Y no se trata de una ideología de género, sino una disposición para la creación de una política de igualdad entre niños, niñas y adolescentes. Y aunque todavía es una propuesta que ni siquiera se ha discutido, ha dejado huellas marcadas y distanciamientos en importantes sectores de la sociedad dominicana. En la primera entrega de la serie Género en la Educación, nuestra compañera Susana Castaño nos presenta en qué consiste la controversial Orden Departamental 33-2019. Como su nombre lo indica, la ideología de género es una filosofía, según la cual el sexo masculino-femenino no se origina de la naturaleza, sino a través de un rol social al que se decide autónomamente. Mientras que se llama política de género, al conjunto de estrategias basadas en ciencias sociales para abordar y eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres, sus acciones se enfocan en disminuir la violencia de género, la doméstica y la violencia sexual. La política de género promueve acciones para que niños, niñas y adolescentes rompan con una serie de estereotipos instaurados en la sociedad bajo un sistema patriarcal. Algunos de estos son Las hembras van a continuar siendo las responsables del cuidado de la familia, de todo lo que tiene que ver con la afectividad. Y los varones van a continuar siendo el rol proveedor, que aunque no se expresa en estos momentos como se expresaba años atrás, pero se le inculca que ese es su rol principal. Para disminuir estas desigualdades de género, el Ministerio de Educación anunció la creación de una orden departamental que tiene cuatro objetivos principales que se destacan en su artículo primero. Estos son Número 1. Declarar como prioridad el diseño y establecimiento de una política de género. 2. Propiciar herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género para la construcción de una educación no sexista. 3. Pelar porque se promueve el enfoque de género desde el currículo educativo. 4. Trazar las pautas para contribuir en el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean en la sociedad dominicana, en todos los niveles y estratos. Porque en la medida en que estos niños y niñas se van formando con esa visión de inclusión y de reconocimiento del rol y del papel que juegan, por ejemplo, las mujeres, van a tener una actitud mucho más de respeto hacia estas mujeres. Una política que contribuya a la prevención de embarazos en adolescentes, porque las niñas serán empoderadas en su proceso y se les podrá ayudar a entenderse como seres humanos portadoras de derechos. Especialistas en la conducta humana afirman que las acciones de esta disposición se enfocan en eliminar una serie de flagelos sociales, culturales e históricos. La constitución de la república prevé la equidad, los derechos, a la cohesión, al desarrollo social por igual en hembras y varones. Mientras que otros médicos advierten de los daños a la salud de los niños, niñas y adolescentes que podría provocar esta iniciativa. En nuestros consultorios aumentarán los casos de adolescentes con enfermedades de transmisión sexual, HIV, SIDA, por supuesto los embarazos, con los efectos secundarios de los anticonceptivos como son los accidentes cerebrovasculares, los infartos. La orden departamental emitida el pasado 22 de mayo por el ministro de educación no es más que un documento que da inicio al proceso de elaboración de una política de género. No implica la puesta en marcha de forma inmediata de las acciones. Susan Castaño, CDN.